Nosotros y yo venimos desde abajo y en realidad somos caraqueños, pero venimos en realidad porque ya basta de tanta hambre, tanta violencia, tanta violencia hacia nuestros hijos, nuestros estudiantes. Soy profesora universitaria, soy psicólogo y ya basta de la parte inhumana. Nosotros lo único que cargamos es un letrero, basta de hambre, basta, queremos paz, queremos realmente libertad y queremos tener la Venezuela que siempre soñamos y deben tener cada joven, cada venezolano que nace y la calidad de vida y vivir realmente como vivíamos, como verdaderos venezolanos que somos. Somos ciudadanos venezolanos y merecemos una Venezuela con libertad, con amor y paz. Ayer el presidente de la República había indicado que los cuerpos de seguridad del Estado nada más utilizaban agüita y gasecitos, y cito al presidente de la República al decir esta frase, pero sin embargo van 75 muertes en 84 días de protesta. ¿Cómo es su reacción a usted ante estos sucesos y estas declaraciones? He estado presente frente a todos los muertos y no me he ido de Caracas ni me he ido de Aramu. Y le digo algo, es tan doloroso pensar que hay tanta inconsciencia. A veces creo que, no sé, porque como psicólogo a veces creo que puede ser retardo, pero para no insultar, creo que sí es lo que sí es. Es ya un plan diabólico de hace más de 18 años que viene criminal. Y es un plan, esto no es que yo no lo creo o que no sé, sino que realmente es un plan de destruir la patria. Y la han logrado destruir. Y ese muchacho que mataron el lunes lo vimos nosotros aquí en la plaza. Y el de ayer, tristemente, estábamos presentes y lo hemos visto. Y esto ya para, esto no puede seguir. Esto tiene que tomarse cartas en el asunto y estaremos en la calle, viviremos y así tendremos que parar el país. Como hoy dos horas, tendremos que dormir en la calle, pero tendremos que salvar a Venezuela. ¿Su nombre y su apellido? Morela Sosa.